La Facultad de Agronomía y Veterinaria, el área de género y el área de extensión, invita a toda la comunidad a participar de un concurso fotográfico denominado Las Mujeres Trabajadoras Hoy, para la presentación de fotografías que ilustren el quehacer cotidiano de las mujeres en ámbitos reales. Las Mujeres Trabajadores